El malo de los cores, no pueden ver el mapa en pleno teamfight, no se dan cuenta de todo lo que puede pasar. De los carries dirás. Si, de los carries, carries diré. Tienen que enfocarse mucho en el farm, en la línea, muchas huevadas, ¿no? Oye, viejitas iré acá a Meja, ¿sigues? ¿Qué fue? Estoy viendo el juego, estoy viendo el juego, ¿qué fue? No has prendido string hoy día, viejitas. No, más tarde voy a prender, ¿por qué fue? No, termina pues. Te pregunto nomás, viejitas, es hermoso. ¿Esto es Vio 2, gordo? Veo 3, huevón. A ver, Viper Oathleen. Oh, está en Nightfall, a la mierda, volvió. Sí, volvió, pero para mí en meses es mejor, ¿para ti? ¿para ustedes? No es su rol, pero no es su rol, tampoco. Ah, no es su rol, sí, es muy distinto. Me acuerdo también cuando Sumilis, no Cuatro Blinder, ¿no? Sí, pero... Me han metido... Me han metido pinga arriba, ¿no? A Nightfall. A Nightfall. Todos tratan de... No, Nightfall es un poco. No, Nightfall ha habido Legion contra Monotroll abajo. Monotroll. ¿Qué chucho va a ser siendo Legion, el pobrecito? Oh, Sudá, no va a salir nunca, recién tiene Face y Soul Ring, huevón. A su madre. Es su primer torneo como TSM, ¿eh? No pueden perder ni un mapa, Leo. Pierde un mapa o un combo, eh. ¿Cuánto es otro? Sí, huevón. No la firme. El Puck tiene buen juego también, ¿eh? Sí, está bien. El Ortizzi también está bien. Venga una Teamfight y se va a soltar el juego. El Viper es... Es que es medio support. Off, ¿no? Off. Está chapado el Viper también, ¿no? Oh, Ortizzi ha cambiado. ¿Dónde es el mismo? Está feo. Lo pulseo. ¡Ay! Chido, su madre se fue, huevón. Oh, y Jerak sigue ahí, ¿no? No lo botaron. Pensé que lo iban a sacar, huevón. Está muy pasivo el Dota. Solo están farmeando, huevón. ¡Chala! Puta, no sé. Me estoy durmiendo. ¿Te quedaste jato con este Dota? Sí. No hay acción, huevón. No hay acción, huevón. Solo están farmeando y recuperándose. Igual el mono no va a... El Blink no va a llegar a Blink por la huevón. Uy, se ha maxeado segunda, huevón. Veja, ¿tú maxeas segunda? ¿Eh? En el Legion, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la primera se hace un culo de daño, huevón. Primera y segunda, huevón. Esas pendejos. Esas pendejos, taca se... Taca se... Taca se... Taca se... Taca se... Si, taca se smoo con su... Con su maleficio level 1, huevón. Esa es la única, huevón. Y Ricky comenzó con la invisibilidad permanente en level 1. Y luego podía nivelar Death Ward y no estaba chanelado. Así que podía smooxcreen a personas, los death ward desde Invis. Y aquí en Chaparón. ¡Ay, no! ¡Brayl! No hay daño, falta más daño. Ah, mierda Po Po A su madre, weón ¡Ah! ¡La mierda! ¡Mato! ¡Ah! Checa su cara, Leo ¡Eh! ¡Oh, tajo de polo de Thunder! A ver, si me he dado cuenta Pero, ¿qué? O se lo han jalado a ver, de Thunder ¿Qué pasó, cara? Oye, ¿por qué han cambiado su polo? Si eran Ghosts los otros, weón Creo que el amarillo debe ser Creo que es de una marca Puta, ¿de quién? De Buya, streamer Buya Chala, levántate Que te voy a meter un puñete, ¿no? Ya, acá ya me levanté ¿Estás haciendo también, Chala? Sí ¿Cuántas horas más? Recién emprendido Antes que comience el juego Tiene media hora, sí Yo como que era De las seis de la mañana ¿Qué hagas, causa? Pero ya regálame puntos, al menos ¡Ay, levántalo! ¡Bájalo! Se dan cuenta, weón ¿Crees que el troll puede carrer a este botón o no? ¿Sí? No sé cómo jugaste con él Puta, el orquí del mono también Va a joder demasiado al Pug, weón ¿Viste que compré el Pug, Leo? ¿Le ha ido o Blink? No, es Witchblade, Witchblade Witchblade, weón Ah, pues tiene legio, ¿no? Nada, tiene que ser Es tan cool, weón Esto no juegan pasivos, ¿no? No, ahí, ti, ti, ti Mataron al camotito, weón No, nada más No, pero si no es un KV, no es un KV, no es Witchblade ¡Ay, eh! ¡Mino! ¡Dios mío, weón! ¡Ah, su madre! El mon de Matthew mataba a los dos y cancelé el TP, weón. ¿Eh? Si no te llamas Farid Puente, ¿por qué juegas mono, weón? ¿Tú no juegas mono, no, chalo? ¿O si has piqué a mono? Tengo un par de veces, pero nada no me vacila. ¡Duerme! ¿Sí? Si te quita el kill del mono, Leo. No, y lo cual que golpeó pa' robar, ¿ah? O esa artista, ¿qué le ha pasado, ah? No sé, uno es el mismo, ya. ¡No, ababundo! Desde que su flaca le negó el besito y uno es el mismo, weón. Lo firmé. ¿Viste ese video o no? O me enseñas a besar, gordito. Sí, yo lo voy a enseñar a besar, creo. No sé si no me ha pasado, pero ¿cómo va a estar jugando con un serioso fijo? Y así, no me ha inspirado mucha confianza en mí para ver que tener esa buena team dinámica. ¿Cuál de delante? ¿El de fondo? ¿Derecha? ¿De delante? Sí, el de abajo, el de abajo. Torre 1 de abajo de Dyer. ¡Mierda! ¿Qué tal frentazo? Frente alienígena. Tiene ese huevón de Yelax. De marciano. ¡De marciano, ¿no? ¡Qué terrible, Leo! De su frente, porque me quedé viendo detenidamente. Yo también no sé si lo iba a hacer. Me cagó, Leo. ¿Benjas? ¿Vas a bajar a Pichanga? Sí, sí, voy a bajar. ¡Oye, Artis está de Diondo, Leo! Artis, no sé, Leo. No sé, Leo. De hecho, no estoy seguro de dónde es Pichanga. ¿Puedes ver a Pichanga? Ahorita, después de esta partida. ¿Qué hablas? No han avisado a la gente que no va a poner nada. O sea, a ti y a Benjas, no saben ustedes. Ah, ya, pecado. Aquí me han inventado la Hama a todos. Se murió el Vayne. Va y va. Está timado ahí, ¿eh? Hay timado a parte de gente, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Se coló a mi timadito. ¡Eh! Sí. Sabor. Sabor. Puta madre. Sabor que, Leo. Ahí se muere. Tanto para que mueren los dos sub por gordo. Oye, ¿tuviste cuando salió a hablar Macoto Leo? Ayer. Porque... Vi que... Vi un video... O sea, vi... No, no he visto. Pero sí vi que había un video. Mazocoel no puede meterse en el show. Se ve muy tierno. Así, muy tranquilo. Como para acá esas cosas. Me sorprendí. Y el título decía que lo querías besar, caro. Sí, weón. Cabe mierda. Espera, Lota. Esa es a Verlay. Amin, he has... Ya, ya. Como veis, Lota. Esta luna no carrera ni mierda, ya. Me di cuenta, ya. Me di cuenta, ya. Confirme. Parece mi luna de Team Peru. Oye, chale. Que tal, la fresa. Abre, gordo. Chale. Cuando te quites de bizco hacemos equipo, peón. Puede ser o no? Supongo que Team PSR ya va a estar retirada, gordo. O sea, te estás hablando acá... Cinco años. Oye, pero no vuelves, oye. ¿Cuándo vas a volver? Cuando te retires vuelvo, peón. O sea... Falta, peón. O sea, tú también estás tiro. ¿Cuánto quieres tú? Tengo 23. ¿23? ¿De que te conozco tienes 23, huevón? ¡Aaah! Hay 10 edad, ¿no? Sí. Tengo 28. ¿Cuánto tienes, Leo? 28. A Beja, si te le pregunto porque se paltea. ¡Beja! Yo 18, yo 18. ¿Qué pasa? Viejos de mierda. Oye, va a cumplir 24, Leo. Chípame la pinga, huevón. ¡A madre, huevón! Ya... Es la... Es la... Es la... Es la... Es el... Ley de la vida, peón, gordo. Ya en nuestra época fue en Not Today. Sí, huevón. Comiendo desayuno a las 5 de la mañana confrasado, huevón. Sí, huevón. Ahí estábamos chijolitos, ¿no? La juventud ahora tiene que carrear para sacar adelante, pero... Juventud, igual chala, 30 años. No, pero si eres mi mayor, gordo. ¿Quién? Tú. ¿Por un año? Ya, pues. Y envejecí muy rápido, además. Oh, el que sí envejeció muy rápido, Ivo a Místico. ¿Eso cuándo tienen, ah? Me da curiosidad preguntarles, ¿no? Místico tiene 38, gordo. Sí, en huevadas. Si allá fuera de bromas, cuando yo comencé a ver Dota 2, yo tenía 17, 18, ponle. Oh, y si tú ves la foto de los torneos de... de Dota 1, bueno, Místico ya parece que ahí tiene 28. Firme, firme. Las fotos esas que te baja calidad, peón, ¿no? Ah, y se salvó Leo. Bueno, muere, 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 muere. No, esto... Puta a su madre, wey. Creo que... Si me equivocó que me dejé todo el tiempo, creo que estaba esperando para usarlo. Sí, me acuerdo por qué no lo hiciste. Estás inmediatamente después de que se te orquedó. Tal vez está intentando delayar para obtener reenforzos, para que puedan ayudarte a hacerlo. Esa legión me da tristeza, wey, no tiene ningún duelo ganado. No tiene ningún duelo ganado. Me van a llorar. Seguro que del gordo. Ya te hagas tú, bebé. No sé, o sea, al menos un duelo, ¿no? No sé. ¿Pero qué harías si te mandan legión contra mono y troll? Puta, quiteo y Gonex, pero, wey, qué chucha más. Gonex nomás ya fue, ya, ¿para qué chucha me dan este héroe basura? Contra dos counter. El support te contrae, va. ¿Qué? ¿Firme quitea a ese abuelo? No, wey. Fogaría, pecero. ¿Pero cuál es tu vitu? ¿Con bote picoro? ¡Oye, punko! No sé, man. Nunca habías sido caos o estabas feliz, ya. ¿O estabas feliz? Sí, weyón. Había felicidad, ¿no, chala? Una paz. A la firme. O, chala, a la bonito conchetumaria, igual que la firme. ¡Ay, no, Artisi! Mira, ¿por qué no usas BKB? ¡Ya, cancelate otro bling ulti! Ya. Ya. Ay, mi timadito. GG, GONEX. GG, GONEX. Cobra. Cobra, ya, abuelo. Cobra, cobra, ya fue, ya. Ya fue. Chúpala. Por la boca están jugando ya, GONEX nomás. Ah, atrás está... Atrás está... No estaba muy cerca. El juego no estaba súper cerca de todo. ¿Quién pago? Chúpala. No se vea bien. Ellos traen una palla, me parecen mejor. Y luego... ASU, qué complicado este OTA, ¿ah? Muy bien. Están, como... Están, como dos... All tres favoritos, creo que, aparte de ellos, Están, dos o tres zoomers... ...en diem, así como Quincy. Sí. Y luego llegan al tiebreaker y se derrotan. mete un duelo si quieres, ya le ves, ganó un duelo el lío no ha ganado ni un duelo, no ha ganado ni uno, y ni uno va a ganar, porque tienen Vayne esa Legion es una segunda, nada más, no puede hacer nada más ya, ¿cuál sería tu siguiente, Ethan? ya ahora ah, y Eder Lens, y me quedo atrás nomás metido en segunda como imbécil ¿están viendo desde el morado o de dónde? da su madre, de vuelta en la misma huevada, Cauca yo no sé, Pemano ¿cómo hemos visto hace un rato, dime? ¿cómo hemos visto? nada más, dime nada más, es el único que quiero saber ya fue, ya es comer ¡acay! ay, timadito no puede ser, weón ¿dónde está MSS, ah? ¿dónde está el offlaner? no sé, weón, necesitan offlaner es que él no puede jugar sin off, weón no, no se puede, no se puede puta, hasta tú, ya qué chucha, weón pues necesitan off, weón ¿está certísimo, weón? ¿por qué sacaron de vuelta a MSS? si estaban bien con él al menos es un bro que, no sé, juega off, weón ¿no? estoy seguro que tú harías más ahí, Benjas, que Nightfall alucina que sí, alucina que sí, weón sin hablar grueso, ah así fuera de broma, dejándola de broma es que yo soy Legion level 25, Pesion mira su Legion es level 1 esa guay fluye, si o no me digas y fluye un culo, o sea a ver, pregúntale a Whisper, por ejemplo si acabaría así con su Legion contra esa línea ¿tú crees que no ha ido contra Troll y Bane? seguro que ha ido mil veces contra esa línea y sabe qué hacer eso no sabe qué hacer, simplemente no porque sea malo solo que no tiene práctica y ya a mí cuando me mandan un urso cuando soy Legion ese urso se va a bosque eso es como cuando haces al héroe, Ben ¿te conoces a la perfección, Benjas? ¿qué? ¿te conoces a la perfección? no sé, Beastmaster creo que juega Benjas el Timber con BKB de primer ítem muy bien me su cara, me su cara me su cara, bueno me su cara oh, ese, ese, antes no parecía tan Pinoy ahora ya parece Pinoy, ya, ¿no? antes no parecía tanto ahorita que está un poco viejito ya parece filipino neto, weón ¿neto? uy lo bajaron, weón uy, ganó, le dejó ganó un duelo no, me la conté, me sí, weón no, me la conté, me opción tiene una fortaleza mental muy grande, apas si voy a jugar a este Dota chala, ¿qué tiene que hacer Eje para ganar este juego? ¿Eje? sí a intentar ganar este juego ¿qué debería esto? Split Push, ¿no? no veo cómo meten Split ajá, ajá el Puck tiene que flippushar como loco no lo matan fácil a ese era basura ah, sí qué buena qué buena mira, ahorita están jugando 5 vs 4 porque el bondo está muerto está bien lo que están haciendo en teoría pero Timado está muy muy farmeado muy absurdamente farmeado tienes Kadi, ¿no? sí, weón está muy farmeado sí, sí muy farmeado podrían mechar los 5 contra Timado solo y Timado los mata a los 5 oye minuto 28 tiene y le cae a Titan todavía a la mía muy recio eso se hace todo ahorita verguitas sí, weón oye créeme créeme que TSM si gana este D3 como organización se van a sentir muy felices de haber jalado a ese equipo y que le ganen al equipo más grande a la organización más grande de Dorteamérica que ese geno de Dota se van a sentir así piñonazos weón y esa huevada y esa huevada con sponsors es puta un millón de dólares el contrato un millón más estamos hablando de millones mando acá no hablas de puta 10 mil soles 20 mil soles ¿de cuánto hablo? oye mano así yo les voy a decir algo porque no sé si he contado ya creo que algunos saben pero no les he enseñado bien cuando yo fui a Europa en ese equipo dije una sola marca de un sponsor que no voy a decir de la cantidad pero un sponsor solo cubrió toda la bootcamp pagados incluidos con sueldo y todo durante dos años weón uno solo ¿uno solo qué cosa? cubrió todo o sea un sponsor cubrió como que el bootcamp de Europa con sueldos y toda la huevada por dos años a su madre ¿cómo sabes Gor? si no dura ni un mes ¿verdad? oye ¿cuánto? ese chala se cree oye gente ¿qué le hago al chala? dígame qué le hago y le hago pero yo veo que hace un tiempo nada más que hablas he estado tres meses y me volví para un problema pero ya yo sé porque el dueño era bien o sea el dueño de ese equipo no era el dueño porque en Inge hay varios dueños pero el dueño tenía confianza era muy buena onda muy chévere y él me contó ¿no? tenemos tal cosa tal cosa pues no puedo decir de precios ni la marca nada porque eso no me incumbe solo le comento lo que sé pero ese equipo si era muy desquere chala malete que tu tu CEO agarra estás en tu bootcamp y te deja tu tarjeta de crédito para que compres lo que quieras si me imagino no tú me estabas expulseando o me estabas floreando esa vez ¿cuándo? para jugar en ese equipo pues ¿yo te dije? si oye mete poderes no me acuerdo ¿te dije chala firme? si tenía para matar ¿qué te dije? ¿para ir a Europa te dije? si ¿y tú estás en equipo? estaba no tenía pues no ¿qué que hablas? o si no tenías ¿qué si tenías? no tenía baboso ¿pero en ese entonces no era cuando estabas en infemus viajando para todos lados? no así post tú y yo no jugabas tampoco me estabas haciendo huevadas ¿qué tú pensabas que quisieras era Floro? si Timóo ya subió high gracias a romper todo Timóo está acabando el Dota ya mano Timóo ya cobró si pero me arrepiento de haber vuelto volví por la plata nomás porque me ofrecieron mi contrato en Facebook y quería ganar más plata ¿no? así es muy gordo el mono baila por el por el plátano pasa foto a la mierda puta flight flight está pesando ala firme tiene muy buen draft huevo chapadazo ese draft ¿no? calcula el palo Nicano calcula el palo ya van a matar a Beth huevo o sea del troll ya es standard ya todos saben que el troll entra ahí bien del ban es standard creo que la viper esencial que digan ese pick el viper y el mono creo yo los demás general está durazo ese hayo lo van a matar si el ban no lo va a dejar ir huevo ay timadito lo chapó huevo pasa con chatumare uy lo llevó huevo si lo llevó estás atrasado pausé y play está la boca con chatumare 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 ¿por qué no ha sido alguien en fe mucha la si están hueveando en la gente? en fe es que están haciendo ahora yo no voy si tú no vas la gente está haciendo ahora no sé porque en una chat es aburrido venir a comer a pasear ¿no? ¿que la gente va ahí a esa hora nomás? así no van ni siquiera a meter un frío en un lugar nada tiene que ser meter un frío en chala mínimo un frío yo me voy a rap tonda yo me voy a placer reyes un toco azar azar a leo a rapear ¿cómo está la pinga mía? chica al timado caos en fuente en fuente te está enseñando a jugar carry timado a la gente está bien está bien mi timadito pa 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 el troll es muy pingón también cuando te armaba abejas tú cuando juegas troll ¿cómo sentías? esa barrita ¿qué fue? cuando juegas troll barra gozo 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 a la firma si ¿te acuerdas cuando estabas en el hey de parche de la luna eras sacabas basilius y luego maidas sin bota pelado? puta no sé hermano yo nunca he jugado a mí me decían el acompañante de quinteca nomás joder nooo esa fue una barra para un hombre con nariz amplia barra penzalas hubo un tiempo no puede ser muy mecánico había un tiempo donde todo el mundo quería jugar con Benja todos ¿no? si creo que si había todos conmigo con mis tiempos en mis tiempos era que todo el mundo quería jugar conmigo o sea solo que el que yo le decía para jugar decía ya pero como que con Benja todo el mundo quería jugar era muy gozo de carne pero ahí llegó a los 27 años ya fue hablamos sin morder pe sin morder pe no mordas no se cayó no 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 muerda sin morder pe ¿no? ¿mandarías Gigi ahí? ¿qué? ¿mandarías Gigi si fuera ese G? no ¿por qué? oh pero si veo si veo ese legio lo que se haría es llamar a MC es el siguiente otra si no Benja ahí nomás estando en persona todavía le dices oh no Benjamín que se pare pego yo se lo paro si yo soy Bulba oye párate mierda oye te lo juro que hasta Bulba juega mejor que él fuera huevas ¿o no? ya Bulba se sienta a la firme Bulba se sienta no ya no es un juego de mierda pero también no sean malos pe con él no huevo Bulba juega mejor es que no es que juegue como dice Benja no es que sea malo solo que no juega hosto loquito Farah es él ¿no? si huevón ¿quién? es como que a Héctor lo pongas a jugar off huevón imagínate la mentalidad que va a tener así es como que va a haber un espacio y ponte que lo vean cacholín y me quería farmear y llevarse los creeps huevón y acá es como un tiempo ya va a mejorar y el rol ¿no? es igual que timado ¿verdad? yo siempre decía cuando vi su partida timado cuando recién pasó Carrie que estaba con el team de Ouija ¿te acuerdas o no Leo? putaba recontra bajazo pero luego ya ahí ya se volvió un god de Carrie porque él era gozo pero de medio y no sé por qué se volvió Carrie timado ¿lo ha contado? ¿o no? no, yo no lo recuerdo creo que me ha dicho pero no me acuerdo timado siempre ha sido Carrie siempre, siempre a mí sí me dijo ¿dónde lo puede escuchar? timado nunca ha sido Carrie cabrón, si siempre ha sido Carrie no, si, primero fue Carrie y luego se volvió ¿por qué se volvió Carrie? se metió de cada vez no, no, primero fue Carrie jugaba contra él en medio cuando él estaba en Infamous Jerax va a ser picked off by Bryle que está intentando enfocarse en Io en vez de la Bane va a ser killed pero es el 1x1 de support para support Tomárez le saca la mierda dentro de la luna GG, güero GG, mano de R3 tienen vibe, gordo ¿por qué manda GG? no sé, güero no, no se puede ver checa a Brian Choccho checa a Brian Choccho partió de Ming a Carrie y solo entró bola y pene canceta bote tu cosplay de Pinot tonto fly checa, checa a Moominder feliz, huevón saltando con la bamba al aire ese Moominder está con la casaca de 4.000 dólares ¿no? se está jugando de su gato tranquilo con 200 de ping chico, la bamba huevón a su madre mi chat ahora es puro chino Leo, ¿qué opinas? a ver, a ver gente, buenas todas buenas tardes chinos ¿por qué, ah? ¿por qué, gordo? no sé puro coreano coreano, no sé ¿por qué hacen eso, gordo? malaysia ¿están bien, gordo? ¿entiendes? sí dicen gordo de mierda portero que dice que y dice que Benjas no servía de carry por eso Timado comenzó a jugar carry después de perder el día hay 7 ¿qué más dice? dice que Pinkay sí la peor opción que puedes tener de trogo ya no es la mejor si no es la peor opción sí, güey qué picante ¿ah? qué picante el chala sabe quién es el nuevo blender de Thunder pero no quiere contar ya chala tú sabes si o no no sabes yo sí sé yo no sé pero dilo nomás pero si todos saben del Discord mejor todos saben del Discord ¿tú también sabes? sí, pero dilo nomás no te faltes ya te voy a decir ya emochu emochu con Doom emochu con Doom pero no dicen nada no han anunciado todavía dilo nomás gordo no pasa nada y te va a decir nada pero no han dicho cuándo van a decir no oe gordo tan soplando dice a Peruvian streamer Named King espérate este año tuvimos una convegatoria que la de contenido te invitamos a ver si con Thunder ha publicado en la web pero no es de otra weón checa chalejeres checa chalejeres muchas sumales en los comentarios yo me llamo Martín Leonardo de Rimachino Fossil carlondra de Dios Pérez y en el mundo de los videojuegos por eso soy Aria pero oe ¿por qué le dicen que luego todo lo hizo otra vez ¿cuánto se quiquea ese weón? pero bueno ¿cuántos P? ¿a quién vas a quiqueo? todos 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 los que ves quiqueo soy estudiante de administración de grupos humanos estoy en el octavo ciclo también me encargo de hacer CV si te dijeran para volver volverías ahí ¿a Thunder? si ¿a quién? es que o sea yo considero esto mira ahorita contra el que me pongas en línea o medio voy a jugar bien porque estoy jugando un juego hace como 4 o 5 meses lo que falta es concentrarme tendría que dejar de streamear tendría que dejar salir porque no salió tendría que dejar de streamear básicamente cosa que no puedes ¿qué? cosa que no puedo porque dan un sabor claro ganas delicio se leo me caga a su madre picante me loquea tu chato gordo si vamos a cambiar el idioma por favor esperense un toque vamos a cambiar el idioma acá ¿qué están hablando? japonés ¿no? japonés japonés somos japonés ya no estamos en español ya japonés estamos japonés vamos a poner musiquita japonés 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 vpreende japonés Yo veo streameando a la gente todo el día, eso de ese codicia, risitas, el tío lobo. Leo, checa mi stream al toque, mira, la gente me incita a irme a tonear, mira, mira, al toque. A ver, streameando, streameando. Este on ya no sabe qué hacer, pa... espérate. Estoy viendo, estoy viendo. Ahí estoy acá, estoy acá, mira. Estoy viendo, estoy viendo. Tengo que ver si algo picante por acá, porque de repente la gente da algo picante, no hay nada, ¿no? Está viendo todo. Sí, la gente ve todo. Mira, mano, me enví la mano, mira. Señor Piel de Cañera tiene las mejores promociones por día San Valentín. Hoy vamos a quinta terraza. Quiere que vaya a tonear acá. Se fue, Leo. Se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. ¡Oy! Eso no se puede ver, puta su madre. Están que decían el culo, Leo, weón, me loqué. Ah, eso se fue ahí, entonces. Esa fe, esa fe, esa fe. Pensé que no iban a... Pensé que estaban, puta, en otro lado, weón. ¡Ah, su madre! Me invitan a chupar todos los días. ¡Van tan cagados, hermano! ¡Ah! La número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. ¿Leo, nunca pensé ser tiktoker? No. No. No, por ahora. Tengo que hacer mi video pa' que... Pa' trobo. Uy, ya era mano de casa. ¿Le abrí un chat? ¡A su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¿Qué dice? ¡Darmao, ya lo dijo! Es sacred. ¡Ni cagando! ¡Pasen clip! Está abajo en la plaza, bordo. Esa gente está que me mandó mi video cuando estaba en IGX. Primero de Quinteka con IGX. Primero de Quinteka con IGX. Primero de... Cuando fue con IG, me tocó contra el Saberlade, mira. Con su equipo. ¿Ganaste? Perdí, weón. Pero lo estábamos cachando y nos ganaron. Con el culo cachaste. Sí, weón. Ahí estaba jugando es Benzú por Pablon. ¡¡¡¡¡¡¡A instead ! Estábons matando león! ¡H cual sermal, león! ¡Mascarita, guantes y escudo stick, beuón! Esta es la clase, widespread. ¡Esperằng que se acus пром Они acquired! Saber Light era el centauro, estaba top network Era gozo ya Saber Light entonces Es Supreme Es el que hace poco control de Alliance, creo, ¿no? Supream, sí Sí, Supream, entonces era buena gente El otro equipo, pues Supream, Saber Light ¿Quién más estaba acá? A ver, aquí vamos a ver Ahora en qué equipo están detones, ya, espérense A ver, Curry, Move Curry, Dota 2 A ver Curry se encuentra sin equipo ahorita ¿Quién más? Sengi Esteón Está de coach Sigue en hipomaniac, weón Sigue, weón, a la mierda Saber Light está allá Sup, Move Esteón Sigue en hipomaniac, también, weón Es el mismo, ¿no? Ya tengo Curry ¿Es el Curry? Oye, estoy cagado Tengo que buscar los mismos, weón Ah, no, Supream Sigue en el Jampier Supream, sí, a Alliance No se quitó, ¿no? No Disbandió ese equipo ¿Qué dicen? ¿Y ese Jager para qué equipo está jugando? ¿Y ese Jager para qué equipo está jugando? Puta, pa' telnet Ah, su madre Tinticles Call Guys Omar Omar Le estile Leo, ¿qué fue con esa foto que te han puesto, mano? ¿Por qué te han puesto? Leo, me da el pincho cuando ponen una foto sin consultarme, weón ¿Están viendo la foto o se ve? Una anciana parezco Me cagaste con esa guada de Leo, ¿eh? Han editado tu edad, ¿no? ¿Sabes que tiene 26 cuando tiene 29? Ni mi edad saben poner, weón Voy a editarlo Se puede editar, ¿saben, no? Esa weón, cualquier weón puede ¿Cómo hacen para editar, eh? A ver A ver Chequea el earning de Envy Envy ha ganado un culo de plata Le ha ganado 80 mil dólares ¿Cuánto es 80 mil? Enany Pincho Envy ha ganado un millón de dólares Siendo caca, mano, weón ¿Esa va a poder ser posible, eh? Qué fuego Oye, Envy, ¿cómo ha ganado un millón de dólares Siendo caca, mano, weón? Oye, Envy ha jugado un millón de... Envy, si no le puedes hablar de jugar torneos, Leo, ¿eh? ¡Chala! ¡Chala! Se quedó jato, Leo Ese joven Se dejó jato a la firma Estoy despertando aquí un toque con el Overtrope Quinteka is broadcasting the game ilegally in trouble Please do something ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esos soplones, causa? Normal, pero... Ni cagando Checa, checa, son los novios ¿Qué opinas, Pinkycy? ¿Qué cosa? Echala acá bajito, son los novios ¿Solos novios? Puta Ya 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 ¿Qué te voy a decir, PBS Opiniones? ¿Qué te puedo decir, Peña Ñi? Niño Ñi Niño Ñi ¿Sabes que dos polos opuestos se atraen? Checa, el de Madara ¿Cuál es Madara? Madara no sale acá ¿Qué estás viendo, los jugadores? Su plata de Madara, ¿cuánto ha ganado? Ah, su Madara ha ganado 10.000 dólares Hoy tanto ha ganado, ¿no? Sí, Madara En toda su carrera de DOTA, del 2017 Madara merece, ¿por qué leo? Porque le digo Cuando me he hecho con él así jodiendo Le digo ¿Cuánto tiempo ya había jugando? Y no lo harás ni pinga Si recién estoy jugando Dice, competitivo 2017 está jugando Recién está jugando Dice Recién está jugando Dice, ¿no? Sí Recién está jugando Dice, bueno De pinga y sí A ver Hoy sí sales, Punga Yo salgo como director Puebón Yo soy director ejecutivo Coaching Yo soy entrenador, diseñador, manager, coach Mayesto y pinga y sí, weón Cuarto puesto en una mind, ¿no? Píquese Cualquiera diga Tu mejor opción, hermano Tu mejor opción, siempre A ver, entra Mayeste A ver, entra Mayeste Ahí nomás Checa mi empresa Checa mi empresa Oye, Leo Juniors ya tiene 32, weón ¿Puede volver? Juniors está full de empresa ya Ha ganado 3 millones de dólares, weón ¿Cómo pueden ganar tanta plata? 3 millones de dólares, weón Oye, gente Acá los cagos Mira, hoy día Vi una noticia en Facebook Que Mbappé Gana 68 millones de dólares al año Miren Vamos a sacar cuentas, ¿ok? Mira, Leo Te va a caer la vida ¿Qué tal? 68 millones de dólares al año Miren 1, 2, 3 Por 3.85 Que es de dólar en Perú Mbappé gana 261 millones de soles al año Eso entre 12 Espérate Entre 12 Entre 12 años Entre 12 para que sea por mes No sé qué tal No opines, eso lo escucha Ya Mbappé gana 21 millones de soles Por mes Ah, no Euros Es más, no euros ¿Cuántos días es 68, no? Sí Por 5 Por 4 puntos no sé cuántos Tal euro 4.24 Ah, la mierda Por 4.24 Ya, gana 200 ¿Qué estoy haciendo? Se te seca el cerebro No sirve para ser empresario 4.25 Ok Entonces, Mbappé gana en soles 289 mil soles No 289 millones de soles al año Ya Esa huevada Entre 12 Mbappé gana, Leo 24 millones de soles al mes Esa huevada Entre 30 Entre 30 Mbappé Mbappé gana 800 mil soles Diario Esa huevada Entre 24 Entre 24 Cállate, con chatumare No me distraigas Ya Mbappé por hora Gana 33 mil soles Y por segundo Entre Por minuto Inmersi Por minuto Ya, por minuto Por minuto Mbappé gana Ya me hueví allá ¿Qué habla narizón de mierda, oye? ¿Tú tienes callado? No, muchachos Lo tengo mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mbappé gana Mbappé gana, yo lo muteo narizón Ya, que hable solo ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 608 millones, ¿ok? Ya Entre 12 Esto es No, ¿qué estoy haciendo? Concha suma ¡Leo! Te va a meter un combo con TVA Ya, escucha Esto por 4.25 Que es seguros 289 millones Entre Entre 12 Ya, al mes Gana 24 millones Al mes Entre 30 10 Que es diario Diario Gana 800 Imagínate ganar 800 mil Soles diario, Leo ¡Diario, huevón! ¡Diario, huevón! Ya Entonces, ahora 800 mil Diario Ese es día, ¿no? Ya, día Ahora tiene 24 horas un día ¿O no? Entre 24 Gana 33 mil Soles La hora, Leo La hora ¿Ok? Leo Ya Ya Entre 60 ¿Qué? Me aquí Si se puse por, huevón ¿Qué hice? Uy, me 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 Lo quiero, huevón No sirve, Leo La cosa que me apé Gana más de 10 mil Soles El segundo, Leo 10 mil Soles por segundo Sí, huevón Hace un rato saqué una cuenta Pero, huevón Y la cosa que me apé Gana Gana 10 mil soles por segundo O ya comenzó la partida Todavía Debe de haber empezado Chala Ay, te narizón de mierda No, no, no Escucha O sea Escuchen, gente Mbappé gana 35 millones Claro Ustedes no saben de fútbol Pero yo veo todas las noticias El club parisino El club parisino Quiere ofrecerle un salario Anual De 68 millones de dólares Siendo el jugador más caro Actualmente en todo el mundo Para que Mbappé se quede En el club parisino Mano, yo soy deportista Escúchame ¿Qué eres, cuncha? Tu madre Te veo, te pego, dime Mira, mira Checa Discord No, diré Checa Messenger Pero para ti De tu celda, mamá A ver Para ti, nada más Para mí, nada más ¿Y sabes por qué? Creo que es Te voy a escribir, ¿ya? Gente, ahora yo voy a decir En el club parisino Entró PNKZ Vamos a mutear Vamos a mutear Para decirle A ver Checa Checa Febo Ya comenzó Gente Ya, pero Lepe Me caga Gente, espérense ¿Qué fue un build Debeben, Beastmaster Ya sabes, puedes poner Beastmaster en los ácidos Axes No, 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 no No Hay una mundo En el que te lleves Beastmaster y ha preso El chén Creo que eso Me parece que son weak contra los otros heros Debe Así que creo que debes hacerlo Tal vez Prodeyan a Dom Y nos da algo ¿Cuál? ¿Es la cosa de Dom realmente muy grande ¡Countra Porque creo que el cullido del был es que Ok, él luce a los crepes ¡Cantra que el gran vasuera ¿No? Sí, probablemente Es simplemente solo los primeros minutos de laning, y creo que... Ya, con el boar. Y, por ejemplo, no se diga...